Hola amigos bienvenidos a mi canal. Yajaira Plasencia se reforzó con las chicas de Son Tentación y sorprendió gratamente al jurado en la gran semifinal del artista del año. La salsera recibió buenos comentarios por su performance en el escenario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!